Te agarramos después de la lucha, ¿qué es lo que ves? ¿Qué se viene con los retos? ¿Qué se espera de los retos? Sí, es que todos opinan aquí, pero nada más que recuerden que el campeón soy yo, y en las reglas las pone el depredador del aire. ¿Cómo ves a tus rivales? ¿Qué les puedes decir a tus rivales? ¿Qué les puedo decir? Échenme luchadores de calidad, no del montón. Yo necesito calidad, no cantidad. Un mensaje para el misterioso. No, él sabe muy bien que yo soy mejor que él, que Shamu y que el otro mugroso. Entonces, que empiecen a hacer cola, porque el campeón va a seguir siendo el depredador del aire. Por la duda una pregunta más, ¿quedaste de acuerdo con la batalla de Jaula o no quedaste de acuerdo con él? No, yo no estoy de acuerdo con eso, que se den en un ring, cuatro cuerdas y nada, un cuadrangular, y se los voy a aceptar. Pero en Jaula no te voy a aceptar nada, ni me voy a presentar si llego a saber que es en Jaula. Pero las estopulaciones que tú pusiste están tan algo riesgosas, la máscara, los cinturones. ¿Yo qué? ¿Me quedo sin el campeonato? Obvio que no, si yo llego a perder o si yo llego a ganar, voy a ganar otra cosa más. Pero si usted gana, usted gana las máscaras de sus tres rivales, Misterioso, Shamu y Lórigo. Misterioso y campeonatos. No me importa, ya el campeonato se lo daré a otra persona, el de pareja. Pero por lo mientras, necesito humillarlos para que aprendan quién es el papá de ellos. Un mensaje para la gente ya para despedirles, que le vayan. No, gracias. Esta gente que vino a ver esta función, o que vino a verme, sabe que el depredador del aire es calidad y no cantidad. Muchísimas gracias, bienvenido a su casa. Gracias.